Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy, 15 de octubre del 2019 Cristian Benavente aclara dudas si fue convocado o no, Cristian Benavente confirmó que fue convocado a la selección verona para los encuentros frente a Uruguay tras la lesión de Yoshimar Yotun, pero una lesión no lo dejó estar en los partidos Me habían llamado para jugar en dos partidos amistosos frente a Uruguay, pero tenía, bueno mejor escuchemos los audios Pues si, la verdad que si, ahora justo me habían llamado para hacer los partidos amistosos pero tenía ahí una pequeña molestia que no me dejaba estar 100%, o sea que hablé con Gareca y bueno, decidimos de descansar este parón o sea que sería un objetivo también, o sea que está cerca y bueno, también me motiva a hacer las cosas bien aquí para poder estar con la selección que es importante también para cualquier jugador Y en Copa América nunca se sabe, porque fíjate que bueno, pues está Colombia, está Brasil, está Argentina, la selección es muy... Por otro lado, el volante River Play, Enzo Pérez, en una larga entrevista con el reconocido diario argentino La Nación contó algunos detalles de su vida como futbolista, el aguerrido jugador argentino En un cuestionario de 100 preguntas reveló pasajes poco conocidos y de paso reveló lo sucedido con Pedro Galese en el encuentro por la Copa Libertadores 2019 donde los millonarios enfrentaron a Alianza Lima en el Estadio Nacional y en el Monumental de Núñez Enzo Pérez confesó que en el duelo donde Alianza Lima visitó a River Play aprovechó un momento para disculparse con Pedro Galese por los insultos que se vieron en la pantalla de Fox Sport No, no me di cuenta, me salió una de potrero, él estaba haciendo tiempo y se terminara el partido Después, cuando vino por acá, al final del primer tiempo, me acerqué y le pedí disculpas Pero eso no lo tomó la cámara, eso no salió en ningún lado, eso parece que no vende, risas Quédate tranquilo, me dijo Gallese, contó el referente del cuadro argentino Y en la larga entrevista le preguntaron sobre el spot que grabó la mamá de Pedro Galese Me pareció una boludez porque a una madre nunca la vas a meter a una cancha y menos en algo así Yo no recordaría a las madres por un insulto, sino de otra manera, agregó Él también seleccionaba argentino Por otro lado, buena noticia recibió Ricardo Areca desde México Antes de enfrentar a Uruguay, Yoshimar Yotun volvió a los entrenamientos del Cruz Azul Nueve días después de sufrir una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo La misma que lo dejó fuera de los amistosos ante la celeste El volante del avicolor pisó nuevamente la cancha de entrenamiento Para realizar sus trabajos de rehabilitación en el campo El popular Yoshi empezó a trotar y se espera que pueda estar totalmente recuperado En dos semanas, como máximo Por otro lado, la fiesta de América puede ser en Lima, en el Estadio Nacional Con capacidad para más de 45.000 espectadores Figura en la lista de escenarios sudamericanos que compiten para albergar la final única de la Copa Libertadores 2020 Según publicó este martes la Comebol en sus redes sociales El coloso limeño compite con seis estadios brasileños y uno argentino Para que se juegue el partido que definirá al campeón de América El próximo año El Consejo de Comebol decidirá este jueves 17 de octubre Las ciudades anfitrionas para las finales únicas de la Comebol Libertadores y Comebol Sudamericana Del 2020 Publicó este martes el portal de Comebol en su portal oficial Muchachos, antes de irnos El partido entre la selección peruana y uruguaya se iniciará hoy a partir de las 8 y media En el coloso José Díaz Estadio Nacional Bueno muchachos, antes de irnos suscribanse al canal, denle like al video y cuídense Chao, hasta luego